910 bolívares con 78 céntimos dividendos oficiales de la novena carrera repetición de la novena carrera metros novena cuarta válida arrancan la salida es pésima para de kardashian quedan muy mal en el último lugar de kardashian de inmediato a la delantera forros rouses domina claramente por los rouses avanza la general la por fuera hacia el segundo lugar en el tercero viene avanzando princesa victoria desde el cuarto se moviliza a itana por la parte anterior igualmente de carbono field luego trata de colarse la gran y yao enseguida trata de avanzar lo de in shanghai luego corre virtual money en los últimos puestos carina mía y la yegua de kardashian corre a 15 cuerpos en la última posición 23 exactos los primeros 400 metros en la prueba número 4 del 5 y 6 cuando vienen a girar la última curva tomó la punta la general a la general la estado vinando la situación mejora caro pano feel por la parte exterior de la pista en plena recta final caroano fil con contra la general a mientras que éistana tercia en la pelea la general a por el centro hasta que caro pano filo por la parte exterior se defiende la general a domina la general a caro pano filo vierte por fuera caru pano fil contra la general para sacar un pano filo a dominar la situación el 11 caru pano fil va a ganar caru pano filo Noca número 15, número 11, segunda la general, la tercera Aitana, cuarta la Gran Guillao, quinta Virtual Bonnie, en el sexto Fanny Rose, en el séptimo lugar está entrando Loving Shanghai, luego en el antepenúltimo puesto Karina Mía en el penúltimo década.